¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, oye, ¿quién hay algo que dicen? Regálame para que sea una noche o nada más Yo te juro que en realidad es tu nombre Y dime que tú quieres hacer tan un rey Pensando de ti En realidad es tu nombre Y esta y son llegando En el sistema Pensando de ti Y ready to pass this place Javier Javier que con todo el juego Vamos a escuchar como esto Estamos con los queridos para levantar toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video